Juntos cantando la alegría De vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas La alegre presencia del Señor Juntos cantando la alegría De vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas La alegre presencia del Señor Feliz domingo para todos mis queridos hermanos Bienvenidos a este encuentro fabuloso con el Señor Donde Él nos va a predicar su palabra Y nos va a compartir su cuerpo y su sangre Damos la bienvenida a todos los que nos ven por televisión Por redes sociales Los que nos escuchan por la radio Oramos por sus intenciones La salud de sus enfermos El eterno descanso de sus difuntos Sus familias La unión de nuestros pueblos Especialmente por la paz En todo el mundo Estamos en las vísperas ya De la gran fiesta de Venezuela Nuestra Señora de Coromoto A ella también nos encomendamos Y pedimos su ayuda Para que su intercesión no nos falle Y siempre nos acompañe En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Jesucristo Nuestro Salvador El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Al acercarnos al altar de Dios Con humildad reconozcamos Que hemos pecado Y que necesitamos de su perdón Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Señor que te has dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos Míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo Obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos, Amén Del Libro del Profeta Ezequiel Esto dice el Señor A ti, hijo de hombre, te he constituido sentinela para la casa de Israel Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado Y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino El malvado morirá por su culpa Pero yo te pediré a ti cuentas de su vida En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino Y él no lo deja, morirá por su culpa Pero tú habrás salvado su vida Palabra de Dios Te alabamos, Señor Señor, que no seamos sordos a su voz Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan, lancemos vivas al Señor Aclamemos al Dios que nos salva Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan y puestos de rodillas Adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo Pues Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo Él, nuestro pastor Y nosotros sus ovejas Señor, que no seamos sordos a tu voz Hagámosle caso al Señor que nos dice No endurezcan su corazón Como el día de la rebelión en el desierto Cuando sus padres duraron De mí, aunque habían visto mis obras Señor, que no seamos sordos a tu voz De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, no tengan con nadie otra deuda Que la del amor mutuo Porque el que ama al prójimo Ha cumplido ya toda la ley En efecto, los mandamientos que ordenan No cometerás adulterio No robarás No matarás No darás falso testimonio No codiciarás Y todos los otros se resumen en este Amarás a tu prójimo como a ti mismo Pues quien ama a su prójimo No le causa daño a nadie Así pues, cumplir perfectamente la ley Consiste en amar Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien, mis queridos hermanos, otro reencuentro a la luz de la Palabra y de la Santa Eucaristía, en el Señor que nos reúne y nos congrega desde diversos lugares, para que nosotros también, con mucha fe, participemos de su divina misión. La primera lectura es la orientación de lo que hoy nos quiere decir la Palabra. El profeta Ezequiel dice que De parte del Señor que le habla, lo ha constituido sentinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, se la comunicarás de mi parte. ¿Qué era un sentinela en esas épocas? El sentinela era un vigilante que estaba subido en una almena, en una torre, en la que observaba, divisaba siempre, estaba pendiente de los peligros que pudiesen atacar a la ciudad. Entonces, el sentinela tenía la función de avisar, de advertir, cuando un peligro amenazaba, para que la gente se organizara, se armara y se defendiera. El decir, el profeta Ezequiel, que el Señor lo ha colocado como sentinela de Israel, quiere decir que él es el guardián para custodiar la fe, para custodiar la alianza, para custodiar el recuerdo de las cosas de Dios a ese pueblo, que muchas veces se desviaba, se apartaba y se iba por el mal camino como ahí mismo. Dice, si tú los amonestas para que dejen su mal camino y no lo dejas, morirán en su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Es decir, el que está puesto de sentinela y que está amonestando también está salvándose a sí mismo. Muchas veces me llegan hermanos, personas, a decirme, Padre, ¿qué hago con mis hijos? O sea, yo les di una formación en la fe, yo les di una formación cristiana, católica, les hablé de los valores humanos, de los valores cristianos, y ellos han tomado otro rumbo, ¿qué hago? Tú cumpliste tu misión, tú ya te salvaste. Ahora él en su libertad, si hace uso de esa formación que tú le diste, si él la acata, también se habrá salvado, pero ya eso queda a su criterio personal, ahí tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando suceden estas cosas, cuando tú aconsejas, cuando tú aleccionas, cuando tú eres el sentinela de alguien, tú estás haciendo tu misión, pero tampoco tú vas a tener a la gente toda la vida como unos niños chiquitos, recordándoles y todo el tiempo detrás de ellos y diciéndoles las cosas. No, ya tú los formaste, ya ellos tienen los criterios. Si ellos se desvían y se van por otro camino, ese será el asunto de ellos. El día que ellos se den contra una pared y se estrellen, es que se darán cuenta, conchale, tomé el camino equivocado. Lamentablemente a mucha gente le pasa así. Cuando se da cuenta que no siguió los consejos y dijo, ay, ¿por qué yo no le hice caso? Ay, ¿por qué yo no le obedecí a mi mamá en las cosas que me decían? Es porque ya se dio el golpe. ¿Me explico? Porque los seres humanos somos así, a veces somos tercos. Y muchas veces también sucede en la formación de la gente joven, es que recuerden que todos hemos pasado por ahí, y cuando estamos en esa etapa de la adolescencia, creemos que nos la sabemos todas y que nos estamos comiendo el mundo. Muchas veces no oímos los consejos de las personas que están detrás de nosotros, porque ya ellos pasaron por ahí. Y si nos los están diciendo es por algo. Si nos los están advirtiendo no es solamente para fastidiarnos, sino porque nos aman y no quieren que repitamos los mismos errores que ellos tuvieron en su momento. Entonces, ser sentinela es una cuestión difícil y es por ahí por donde va el Evangelio. Así como el profeta está colocado para ser sentinela del pueblo, esa función ahorita nos toca a los sacerdotes. Nosotros somos los sentinelas de la iglesia. Somos los que tenemos que estar vigilantes, advertir a la gente, admonestarla, llevarla a Dios, predicarle, llevarles al amor de Cristo, mostrarles a Jesús, mostrarles su misericordia, mostrarles su amor. Eso hace la función del sentinela. Pues también el Señor nos manda a ser sentinela de los hermanos. Por eso el Evangelio de hoy va en esa sintonía. Si tu hermano comete un pecado, amonéstalo a sola. Este es el Evangelio de la corrección fraterna. ¿Cómo se debe hacer? Jesús nos dice tres niveles. Primero a sola. Si tu hermano te escucha, se habrá salvado tu hermano. Lo que les decía ahora en referencia a la primera lectura. Si no te hace caso, busca dos testigos. Para que lo que se diga, conste que hay personas allí que pueden testificar que así se dijo, que sí se le aconsejó, que sí se le dijo las cosas. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad y si a la comunidad no le hace caso, apártate de él como a un pagano. Son tres niveles. A sola, con dos o tres testigos, con la comunidad. Y si no hace caso, a la cuarta, sepárate de él y déjalo tranquilo. Que siga su vida, que siga su rumbo. Allá él, como un pagano o como un publicano. Porque la persona que es terca, ¿cómo se le puede hacer cambiar su manera de pensar y de orar? Es difícil. Para uno convertirse tiene que ser dócil y la docilidad cuesta, mis hermanos. La humildad cuesta. Eso no es una cosa fácil. Nadie lo ha dicho. Ser dócil es difícil. Es un camino de uno también bajar la cabeza, reconocer, decir con humildad, sí, me equivoqué, fallé. Sí, está bien, yo trataré de no ir por allí. Pero cuando te domina la soberbia, ahí es donde viene la dificultad, mi hermano. Entonces, por eso, si pasas por esas tres situaciones, pero nunca condenar a la primera, eso tampoco es de Dios, es de cristiano. O sea, el Señor nos invita a amonestar, a hacer corrección fraterna, pero corrección con amor también y con caridad. No una corrección que sea, bueno, una bomba atómica, sino con caridad decirle al hermano, y bueno, si lo logras salvar, bendito sea el Señor. Pero si pasaste de esos tres niveles, ¿qué hacer con esa persona? Dejarlo tranquilo. No vas a estar detrás de él toda la vida. Porque si la persona no desea cambiar, ¿qué puede uno hacer? Dígame, no podemos hacer nada. Uno aconseja, uno instruye, si la persona escucha, bendito sea el Señor, pero si no escucha, dejarlo tranquilo. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir lo que fuere, mi Padre Celestial se lo considera, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ello. La realidad hermosa y bonita de la Iglesia, que es una comunidad. Mucha gente, en su cultura individualista y personalista, dice, yo no necesito ir a la Iglesia, pues eso lo dices tú, pero Jesús dice otra cosa. Dice Jesús, donde dos o tres se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ello. Jesús no vino a predicar una espiritualidad individualista o intimista, personalista. Jesús vino a fundar una comunidad y al Padre se le ora en comunidad. Nosotros, la comunidad es muy importante y donde estén, así sea dos o tres personas, mis hermanos, allí se hace presente Jesús. En estos días lo hablaba con un sacerdote. Uno tiene que celebrar la Eucaristía, vengan dos, vengan tres personas, vengan cinco, vengan dos millones. A nosotros no nos debe importar la cantidad. Si llegaron a nuestra congregación dos o tres personas, bendito sea el Señor por esas tres personas. Allí está el Señor, en medio de ellos. Pero siempre en comunidad es mejor. Saquémonos de la mente y del corazón esa fe individualista porque a Dios no le gusta eso. Ah, yo rezo a Dios a mi manera, yo para amar a Dios no necesito ir a la Iglesia, yo eso lo puedo hacer en mi casa. No sé en qué Dios crees. Mi Dios es trinitario, es comunidad. Mi Dios es familia. Y el Dios que nosotros creemos, los católicos, es el Dios que se vive en la comunidad, en la Iglesia. No podemos tomar esas actitudes. Al contrario, debemos siempre tener como nuestra máxima referencia tu comunidad. Qué bonito cuando la gente siente identidad por su parroquia. Esta es mi parroquia, esta es mi casa, este templo es el lugar donde nos reunimos y lo cuidamos y lo valoramos entre todos. Me siento bien yendo a la Iglesia porque ya conozco a los hermanos, sé quiénes son, porque también todo está en uno, de irse involucrando, de ir siendo parte de esa familia, de preocuparse de saber quién es tu párroco, quiénes son las personas que están a cargo de las diversas pastorales. Qué bonito es eso. No perdamos nunca, mis hermanos, el sentido comunitario de nuestra fe. Y formemos grupos de oración. Dos, tres personas, cinco, siete, reúnanse a orar. Esa oración es efectiva. Jesús dijo que el Padre va a escuchar a los que se reúnen con fe así. Entonces, no perdamos esa oportunidad. Hagamos grupos de oración, formemos grupos de oración, que eso es una gran bendición. El Señor escucha, el Señor se hace presente. A mí me da mucha alegría cuando en las comunidades me dicen, Padre, nos estamos reuniendo semanalmente, un grupito, a meditar la palabra, a orar, a rezar el rosario. Bendito sea Dios. Síganlo haciendo. Y les animo a todos a que lo hagan. Establezcan grupos de oración en su edificio, en su comunidad, en su calle, donde sea. Así sea un grupo de pocas personas, no importa. Recordemos siempre esta promesa, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sintámonos dichosos de ser iglesias y vivamos nuestra fe también en comunidad. Y ayudemos al prójimo, ayudemos con corrección fraterna, caritativa, a que nuestros hermanos también puedan ir metiéndose en ese camino de conversión que es el que nos va a llevar a la salvación a todos. Que así sea. Amén. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de la Virgen María, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Confiando en la promesa de Cristo, si dos se ponen de acuerdo para pedir algo se lo dará mi Padre del cielo, oremos confiadamente. Para que la Iglesia cumpla sin temor la misión recibida de Cristo de denunciar el mal que obstaculiza el desarrollo del reino de Dios en el mundo, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Para que cuantos ejercen cargos de responsabilidad a todos los niveles en la Iglesia, en la sociedad civil, en la familia, sepan aceptar la crítica constructiva, reconociendo los propios defectos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los que ejercen la noble profesión de ayudar también a desaparecer las situaciones de marginación, de pobreza en el mundo, reciban también la bendición del Padre, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que aprendamos a amarnos, corrigiéndonos fraternalmente y así cumplamos la nueva ley de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, Tú corriges poco a poco a los que caen y a los que pecan les recuerda su pecado para que se conviertan y crean en Ti. Enséñanos a amarnos, escucha nuestras súplicas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el vino y con el pan yo quiero ofrecerte míos, mis alabanzas y todo mi ser. Es la tierra que lo dio, el hombre que lo trabajó, la mujer que lo amasó, acéptalo. Es el fruto de la vida, la sangre que heriste por mí. Oh, Señor Jesús, acéptalo. Te ofrecemos este vino, Señor, te ofrecemos este pan, te ofrecemos nuestras vidas, las ponemos en tu altar. Este pan pronto será tu cuerpo inmolado que perdona los pecados y nos da la salvación. con el vino y con el pan yo quiero ofrecerte míos, mis alabanzas y todo mi ser. La, 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 la. Oh, Señor Jesús, acéptalo. Te ofrecemos este vino, Señor, te ofrecemos este pan, te ofrecemos nuestras vidas, las ponemos en tu altar. Este pan pronto será tu cuerpo inmolado que perdona los pecados y nos da la salvación. Oh, con el vino y con el pan yo quiero ofrecerte mi Dios mis alabanzas y todo mi ser. Oh, mis hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. en el cielo en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal con el Papa Francisco con nuestro obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan a tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro des misericordia de todos nosotros para que así con María la Virgen, Madre de Dios su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre el Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta Señor nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu divina palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Cristo el Señor permanezca siempre con todos ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo que esa paz llegue a sus hogares pueden compartir un signo de paz cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para tu amor comunión espiritual creo y reconozco Jesús que estás presente en el santísimo sacramento y te adoro y te amo por encima de todas las cosas no pudiendo recibirte en esta hora espiritualmente te ruego que vengas a mi corazón te recibo, te abrazo y me uno enteramente a ti amén el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús mi Señor y Redentor confío firmemente que estás aquí que me ves y que me oyes te adoro Señor con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración madre mía inmaculada San José patrón de la iglesia ángel de la guarda rueguen e intercedan por mí quédate Señor conmigo has venido a visitarme como padre y como amigo no me dejes nunca solo quédate Señor conmigo por el mundo envuelto en sombras soy errante peregrino dame tu luz y tu gracia quédate Señor conmigo en este precioso instante abrazado estoy contigo que esta unión nunca me falte quédate Señor conmigo acompáñame en la vida tu presencia necesito sin ti desfallezco y caigo quédate Señor conmigo cuando decline ya la tarde de mi vida vaya corriendo hacia ti como un río al hondo mar de la muerte para resucitar contigo quédate Señor conmigo en la pena y en el gozo se me aliento mientras vivo hasta que muera en tus brazos quédate Señor conmigo oremos tú que nos has instruido con tu palabra y alimentado con tu eucaristía concédenos Señor aprovechar estos dones para que vivamos aquí unidos a tu Hijo y podamos después participar de su vida inmortal por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén en las vísperas de la fiesta de Nuestra Señora de Coromoto Patrona y Señora de Venezuela encomendemosle a María Nuestra Madre los destinos de nuestra nación pero también todos los pueblos del mundo que se unen a la alegría de festejar en María el amor y las grandezas de Dios Acompáñame María en mi largo caminar Acompáñame mamita cuando ya no pueda más Y les invitamos a todos a que mañana se unan a las transmisiones de la Santa Misa que tendremos acá en el canal para festejar a la Reina Madre y Señora de toda Venezuela y a la Virgen de Coromoto y su hermosa manifestación no sólo en los años del siglo XVII cuando se apareció sino que hoy sigue la mirada de María presente en medio de esa reliquia que dejó en manos del cacique Coromoto y que sigue siendo un testimonio del cielo que nos ha advertido y nos ha llamado a la unidad a la familia y a la paz con la bendición de Dios y la compañía de nuestra Madre Santísima de Coromoto pueden ir en paz Demos gracias a Dios Adoremos a Jesús sacramentado Te adoraré eternamente mi Dios Tú me has dado la vida y me has dado tu amor Te adoraré eternamente mi Dios Tú me has dado la vida y me has dado tu perdón Te adoraré, te exaltaré Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey Sí Señor, bendito y alabado seas Eres nuestro gran sentinela Jesús El que guía y orienta nuestra vida El que nos advierte de los peligros El que nos protege con su mano y nos bendice en cada momento de nuestra vida Danos la fortaleza para ser también sentinelas de los hermanos como nos pides hoy Que les aconsejemos que les aleccionemos y que siempre les llevemos al camino que conduce a Ti Señor Ayúdanos a hacer luz en el camino de los hermanos y a que ellos encuentren en nosotros también un motivo de esperanza de luz y de paz Amén Te adoraré, te exaltaré Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey Te adoraré, te exaltaré Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey Te adoraré, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré